Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutirlo, no sabes si lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocar, te estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco tu sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paraíso Se dice que, con cada hombre, hay una como tú Pero mi sitio, luego, lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo, porque tal vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, maldita sea A un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer mandales, mis instintos naturales Una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas, sabes que, se llaman tú Solo por eso, tú me ves a hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir, en qué fallar Recuerda que también a ti, te he perdonado Y en cambio tú dices, lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego, márchate Porque de mí, no debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero un poco en las palabras Y hablar de la sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas, sabes que, se llaman tú Solo por eso, tú me ves a hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir, en qué fallar Recuerda que también a ti, te he perdonado En cambio tú dices, lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Gracias por ver el video.